Y ahora vamos a tener el comentario de Esteban Delgado. Gracias Raiza, gracias a los amables compañeros. Aquí presento los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Habíamos dicho un comentario reciente aquí, que el gobierno del presidente Luis Abinader ha visto cerrar el año 2021 con una situación de la economía mucho más favorable que lo que se programó originalmente. Y eso es bastante positivo, importante, porque vamos a terminar con un crecimiento por encima de lo estimado, vamos a terminar también con condiciones de macroeconomía y de apreciación del peso dominicano frente al dólar, también en condiciones bastante favorables, niveles de ingresos y así sucesivamente. No quiere decir eso que el 2022 vaya a ser tan positivo como el 2021. Habría que ver cómo siguen evolucionando algunos indicadores y vemos ahora esta situación del ómicro que posiblemente haga cambiar la agenda. Sin embargo, me voy a permitir leer unos cuantos tweets que publicó recientemente, hace menos de una hora o hace alrededor de una hora, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que tiende a ser de poco hablar. Jochi Vicente es un ministro que he dicho varias veces que está haciendo su trabajo. Quizás hemos tenido muy pocos ministros de Hacienda, en los últimos 20 años hemos tenido a la vez muy pocos ministros de Hacienda, con la capacidad de trabajo y la dedicación que ha mostrado Jochi Vicente. Y se lo está diciendo a alguien que tiene 25 años dándole seguimiento a temas económicos a nivel mediático y uno va conociendo el comportamiento y la gestión de los funcionarios más que tratarlos en términos personales. Porque no he tratado a ningún ministro de Hacienda de los últimos 25 años de manera personal, sino que lo he tratado de manera profesional. Y me puedo dar el lujo de evaluarlos, positiva o negativamente. El asunto es que Jochi Vicente enumera algunos logros y reconoce algunos asuntos que están pendientes. No reconoce todos los que están pendientes, pero reconoce algunos. Y me voy a permitir leer. Dice que la recuperación de la economía superó todas las expectativas. En noviembre de 2020, el marco macroeconómico pronosticaba un crecimiento del PIB de 5%. Sin embargo, para junio de 2021 ya se tenía una estimación de 7.5. Y se tiene la seguridad de que vamos a cerrar el año por encima del 11%. Ciertamente. A noviembre de este año era 10.7 y vamos a terminar en un poquito más de un 11%. Como consecuencia de la recuperación de la economía y de las medidas administrativas tomadas, las recaudaciones de impuestos terminaron en un 28% por encima de lo estimado a inicios de año. Y con eso Jochi Vicente felicita a los directores de impuestos internos y de aduanas, a Luis Valdés y a Sanlo Batón, porque ciertamente han aumentado las recaudaciones por encima de lo estimado. Ahora dice que fue como consecuencia de la recuperación económica, pero también como consecuencia del incremento de los precios en el mercado internacional. Que ha provocado también aumentos de precios en el mercado nacional. En la medida en que aumentan los precios de importación de productos importados, aun cuando no se importe más, como quiera, las recaudaciones van a aumentar. Y en la medida en que aumenten los precios en el mercado local de productos que están grabados con impuestos que se calculan con base en un porcentaje del valor del artículo, como es el ITEVIS, pues es lógico que las recaudaciones también van a aumentar. Esa parte no la dijo, se la agrego yo para dejarlo en claro. Pero ciertamente ha habido unas recaudaciones muy por encima de lo estimado este año y eso ha permitido también que el presupuesto vaya a terminar con una reducción considerable del déficit. En materia de recaudaciones también se están demostrando desmontando un paquete de medidas administrativas que históricamente han reducido los ingresos del Estado. Eso implica que van a redoblar los esfuerzos para lograr una mayor reducción de la ilusión y de la evasión fiscal. Eso es positivo. O sea, el gobierno ha tratado de revisar cuáles son medidas administrativas que en vez de provocar un aumento de las recaudaciones lo que hacen es que obstaculizan las recaudaciones y provocan más evasión porque motivan al contribuyente y dicen, déjame buscar la manera de evadir esto porque esto es medio complicado. Pues eso se trata de simplificar el aparato tributario sin la necesidad de introducir modificaciones legales sino de manera administrativa. Dice que a nivel de estadísticas fiscales y de ejecución presupuestaria se han transparentado y registrado correctamente los ingresos y gastos del gobierno sin importar sus efectos sobre el déficit. Si es gasto, se computa como gasto y así se registra. Eso también es un logro que hay que reconocerle a la gestión económica fiscal de este gobierno. En la gestión pasada ciertamente había aumentado considerablemente la transparencia. La publicación a tiempo de las estadísticas de ingresos y gastos. Pero ahora ha habido un aumento mayor. Incluso las estadísticas de ingresos y gastos de ejecución presupuestaria del gobierno se publican cada semana, señores. Semanal, usted entra a la dirección de Hacienda, usted entra al portal de Dijepre, de la dirección del presupuesto y usted ve la actualización semanal de la ejecución presupuestaria. Lo cual es bastante positivo que se haya transparentado o se esté transparentando. Ojalá que eso no se le dé para atrás, sino que continúe ese proceso de transparencia. En las estadísticas de Hacienda fueron expandidas para incluir los datos del 2020 y reflejar también adecuaciones de los déficits ficales de años anteriores que no estaban bien transparentados precisamente porque algunos gastos no se registraban. O se registraban, como dice el mismo gobierno actual, por debajo de la línea. Pues ahora lo están poniendo por encima de la línea para que se vea que ciertamente es gasto y eso también es positivo. En los trabajos de liquidación de la sede EEE, dice Jochi Vicente que están avanzados en un 99%, lo cual es positivo. Ahora él reconoce, y eso es positivo también que lo reconozca, que hay dos puntos pendientes. Uno de ellos es el sometimiento al Congreso Nacional de la Ley que termine disolviendo de manera institucional a la sede EEE. Eso es algo que lo hemos mencionado varias veces aquí. Pues él dice que ya ese proyecto, anteproyecto de ley o borrador está listo y que en las próximas semanas se estará sometiendo al Congreso. Eso debió ser lo primero. Lo primero debió ser someter ese proyecto de ley al Congreso. Pero lo importante es que lo hagan para adecuar en términos legales ese proceso de liquidación. Y lo segundo que está pendiente es la aprobación del fideicomiso para la propiedad pública de Punta Catalina. El presidente anunció la creación de ese fideicomiso, le dio un plazo de 180 días al ministro de Energía y Minas para concluir con la constitución de ese fideicomiso, porque parece que hay atrasos ahí. Entonces Jochi Vicente también reconoce que eso falta por hacer y que hay que concluir en el 2021. Positivo también. Dice que en abril se contrató un seguro para un mecanismo de cobertura de la posible alza del precio del gas natural y que ya se han recibido 33.3 millones de dólares de compensación, más 20 millones de dólares de exceso de la prima pagada en el año 2021, para el 2022 y para el 2023. Durante el mes de junio, Hacienda realizó la primera operación de manejo de pasivos, con lo cual logró reducir en 74.907 millones de pesos el monto de la deuda pública. 74.000 millones de pesos se redujo la deuda pública y eso también fue un logro de este gobierno durante el año 2021. En agosto fue recompensada o recomprada las acciones de Refidonza, la participación accionaria que estaba en manos de PDVSA, a un costo menor al valor de mercado estimado, con un precio de 135 millones de dólares versus 88 millones de dólares, que fue lo que finalmente se pagó. Eso entonces permitió nacionalizar a Refidonza, próximamente se estaría haciendo un proceso de privatización ya con un socio que esté dispuesto a realizar mayores inversiones. En estos dos minutos que me quedan, Francis, déjame terminar la parte correspondiente. A finales de octubre del presente año, el presidente Luis Abinader decidió someter una reforma fiscal que luego desistió de ella, lo cual también fue positivo y lo que está haciendo el gobierno es adecuando las finanzas y adecuando la capacidad recaudatoria del Estado y la capacidad administrativa para evitar entonces el sometimiento de una reforma fiscal mientras tanto. Y otro logro al cual hace referencia el ministro de Hacienda, que también es bastante positivo, es el hecho de que el gobierno logró cumplir con su promesa de eliminar el contrato de concesión del peaje Sombra de la autopista Santo Domingo-Samaná. Eso también es positivo y también es un logro exclusivo del gobierno del presidente Luis Abinader, tomando en cuenta de que ese problema data desde hace muchos años, han pasado varias gestiones gubernamentales de otros partidos y nadie hizo nada para resolverlo, sin embargo se resolvió a finales de este año. Creo que es positivo lo relativo a la gestión fiscal económica del gobierno, hay cosas pendientes, pero valía la pena hacer referencia y reconocimiento de esto. Francis. Gracias. 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 Gracias.